El ángel he vertido sangre inocente ¿Para qué es la sangre? Si no para derramarse Represento el rap serio De los callejones, de las ratas, de los drogos, las putas y los zampones Somos calle de martilla, todo un loco original No me subestimes, eso se o todo bien es todo mal Cuando tuve que caer y volverme a levantar Sin contar con un amigo que me pudiera ayudar Solo se ven en la casa, el cementero, el hospital Dale señor el descanso que todos vamos pa' allá Me llevo ratos, amargos días de felicidad Tardes llenas de locura, música y sensualidad En compañía de una gitana que yo quería enamorar Pero no creo en el amor ni el valor de la amistad Todo vale y tiene un precio vendido por su mamá Hasta la sombra me falla en plena oscuridad De mi alma sale el bien, pero lleno de maldad Una cosa en sano juicio, otra en yo loco estar Montándole hue put en mi descripción mental No apto para niños que solo juegan al rap Viviendo en la fría y oscura sociedad Se vive en la novela de la vida real Episodios por montones, miles de historias para contar Si estar vivo es un cuento que hay que analizar Cuantos atentados parce en esa noche criminal Cuando no era gatillo a la fija era puñal Ya no parecemos todos dementes a veces La iglesia se asustan a mi opinión A la iglesia se asustan a mi opinión Y siempre está la rosa de la vida real La iglesia se asustan a mi opinión Gracias.